Música Yo iba muy tranquila porque iba convencida de que yo no iba a salir, iban al número 19. Mientras que uno escuchaba tal radio y leyendo mensajes y ver toda esa plaza llena de gente, fue muy bonito. Y a la medida que se iban conociendo estos resultados, sorpresa, sorpresa. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Me costaba creerme. Yo estaba esperando que hubiera alguna maniobra del poder de alguna mano negra en el último momento. Música Yo no voy a decir que no nos lo pudiéramos creer porque de hecho hice una porra en la que dije 20. Música Tenía la convicción que gobernábamos. Tenía una seguridad total. No podérselo creer, o sea, todo el mundo te llamaba, nos abrazábamos todas. Un asombro del que todavía en cierta manera no me he recuperado. Un compañero empieza la vida en Madrid. ¡Viva Manuela Carmena! Un recuerdo, desde luego, difícilmente borrable de aquella noche con todas las compañeras y compañeros. El conjunto de la gente que había trabajado para conseguir el triunfo moral que conseguimos. 20 ediles para la lista de Manuela Carmena, 20 ediles para la lista de Esperanza Aguirre, con el porcentaje de votos escrutado a esta hora. Como les digo, empate técnico y prácticamente les separan unos miles de papeletas. ¿Cómo están sentando estos datos? Música Fue una noche muy emotiva, en tanto que, bueno, había muchos nervios, mucha tensión. No sabíamos si íbamos a perder ese concejal a última hora. Música 33,97% de los votos, 486.424. Ahora Madrid, 20 concejales, 32,14%, 460.162 votos. Música ¡Manuela Alcaldesa!